Ahora te pregunto, ¿la ropa de baño, la parte turquesa, también la cosiste vos? Exactamente. Sí, la hizo él. Perfecto. Bien. Rosario, yo estoy sorprendida. ¿Qué duelo, por favor? Claro que sí, María Pía. Bueno. Los siguientes diseñadores que se enfrentan en Pasarela. ¿Quiénes son? Rijkaard. Rijkaard, perfecto. Rijkaard. De Arequipa. Oye, tú, me has sorprendido, ¿ah? Me has sorprendido. Todo el mundo comenta de ti. Gracias. Qué lindo. Soldado de nuestras fuerzas, ¿no? Exsoldado. Exsoldado, perdón. Exsoldado. Ahora diseñador. ¿Con quién se enfrenta, por favor? María Pía se enfrenta con Aarón. Aarón. ¿Listo? Aarón. De Salamanca vienes tú. Perfecto, Aarón. ¿Listo? Entonces, vamos con sus diseños. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Ok, vamos. Barra y Javi. Mi inspiración está en los quipus. He fusionado la licra con la técnica de macramé. La técnica de macramé está hecha totalmente a mano. Tú lo has hecho a mano todo. Exactamente. Tiene líneas geométricas y es asimétrico. Los colores, he usado el color turquesa que es de sanación y he complementado con el color oro para realzar a mi modelo. Bueno, está impecable. Está muy bonito, pero yo no tengo en realidad la respuesta final, ni el veredicto, sino el jurado. Así que, la verdad, quiero comentarles algo muy especial. Este, Rijkaard es un muchacho que es muy detallista y ha logrado algo increíble. Porque tú tienes una limitación física, pero que no impide para nada lograr sus objetivos. Y miren el trabajo hermoso, precioso que ha realizado. Realmente, te felicito. Javier, ¿tú qué dices? A mí el diseño me gustó mucho. Me gustó el color, la combinación del dorado con el turquesa. Me parece espectacular. Y sobre todo, el trabajo a mano que él hace me parece súper interesante. Ahora te pregunto, ¿la ropa de baño, la parte turquesa, también la cosiste vos? Exactamente. Sí, la hizo él. Perfecto. Bien. ¿Rosanio? Yo estoy sorprendida con los diseños. Me encanta, la verdad. No esperaba tanto. Lo que estoy viendo está hermoso. Muy de alta costura. Muy, muy de exportación. Los felicito a todos. Me encanta. Está hermoso. Y quiero contarles que este es uno de los trajes en los que menos se ha gastado. Y quiero mirarlo con atención. Qué bonito el trabajo. Todo está hecho a mano, bordado. ¿Y saben cuánto gastó? 66 soles. Wow. 66 soles. Dato importante. No sé si el jurado lo tome en cuenta. Sí. Leto, ¿estás orgulloso de tu alumno? Muchísimo. Estoy muy contento. Y justo le dije, cuando supimos el reto, le dije, Rayjard, este es tu reto. Este es tu reto. Efectivamente. Exactamente. Ciro, 66 soles. ¿Tú qué ves la parte del negocio? Realmente bien equilibrada la parte sensualidad. No te has excedido. Y eso es muy buen punto para ti. Sobre todo el tejido que le has dado. Hace equilibrado el arte con tu diseño. Sobrio, elegante, moderno. Así es. Muy bien. Invitamos a la modelo a colocarse en su posición. Y ahora vamos con el diseño de Aarón. ¿Cuál será? Vamos con... Dale. Bueno. ¡Uy! ¡No! Este diseño está inspirado en una canción que tiene un mensaje muy importante para las mujeres. La canción se llama Borca y esta canción trata de las mujeres que están en el Medio Oriente, de cómo viven siempre, es contenta. Este es el traje más caro del desfile de hoy. 299 soles. Rosario, ¿lo justifica? Lo justifica. Me encanta la combinación de blanco y negro. Me fascina. La construcción del diseño está perfecta. Realmente de exportación. Te felicito. Gracias. ¿Bien? ¿Javier? Sí, yo creo que no lo justifica porque la ropa de baño en sí es muy pequeña y la licra que han usado no es tan costosa. Lo que sí justifica el dinero que le ha gastado es el estilismo completo, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Y que es ese gran accesorio que lleva, ¿no? Exacto, pero no creo que cualquier señora en su casa se lo compre y se vaya a la playa con eso. No, obviamente, pero teníamos que hacer un diseño como de pasarela. No estoy de acuerdo. Bien, Ciro. Por favor. Felicidades. Has puesto dos en los materiales sobre seguro, una inversión perfecta y una clienta automáticamente va a invertir sobre esa tenera. Rosario, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque me parece que es súper comercial el diseño. Si le quitas las cadenas, este diseño se puede vender perfectamente, ya sea de un solo tono o un bicolor. Porque es bastante exótico, ¿no? Exactamente, diferente. Diferente, perfecto. ¿Vos Pia te lo comprarías? Yo la verdad que sí, me gusta. Así es. Me gusta. Me parece arriesgado, me parece diferente, me parece moderno. No sé si siempre usaría el accesorio, obviamente. Claro. Me gustaría para mí Instagram, sí, me gustaría. Hay que tener también en cuenta ropa de baño, triquines. Es bastante complicado para plasmar la creatividad. Así que felicidades a todos. Bien, lo ha plasmado. Gracias. Es momento de decidir modelos a sus posiciones, diseñadores a sus posiciones también. Un duelo para mí de uno de los más difíciles. Porque vemos gran trabajo, vemos que se han arriesgado, vemos que han hecho diseños muy bonitos, bien de pasarela. Si quieren que se quede Rijkaard, entonces, que representa el rojo. Y si quieren que se quedaron, tendrán que votar por el verde. ¿Quién de ellos se queda? Usted, ese curado, tiene responsabilidad el día de hoy. Me ponen aprietos, Javier, preguntándome cosas aquí en el programa. No importa. Tres, dos, uno, va. Y se queda. ¡Ah, no! Ellos están en riesgo. Y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Uno de ellos abandona la competencia. Atención al jurado. Tenemos a cuatro diseñadores que están esperando para ver si siguen competencia o hoy día abandonan el concurso. Mi jurado irá salvando a uno por uno. Ciro Taipé, tú empiezas. Tienes uno, dos, tres y cuatro. ¿A quién de ellos salvas? Salvo yo acá una de las modelos, la número uno, que realmente respeta los colores, las tendencias. La número uno, ya lo dijo. La número uno sigue en competencia. Bien, pasan entonces a su posición, porque ustedes ya no están en la zona de riesgo. Solo se queda el número dos, tres y cuatro. ¿OK? Vamos a ver. Merlin, Reinhardt y Yulisa. Ratzel es quien sigue en competencia todavía. Vamos, Rosario. Es su turno. A ver, es muy difícil, porque de verdad que los tres están hermosísimos, pero en este caso voy a inclinar por lo que más me gusta, que es Yulisa. Yulisa. La número cuatro. Se queda entonces, ¿por qué es la que más te gusta? Me encanta la Barbie, me encanta el color fuxe, me encanta la construcción de ese bikini. Muy bien. Ahora sí, chicos, la cosa está sumamente complicada. ¿Será Mervin de Venezuela o Reinhardt de Arequipa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Javier, de ti depende quién sigue en competencia y quién pasa a la zona de eliminación y es nuestro primer eliminado de esta competencia. Javier, la cosa está muy difícil. Qué pena que te haya tocado a ti, pero así son las cosas. Así son las cosas, Pía. Es una decisión bien difícil la que me ha tocado. Siento que... No lo digas todavía. Piénsalo bien. Disculpa que te corte. Son dos diseñadores con mucha experiencia que están comenzando, pero veo diseños realmente muy, muy buenos. Así que estamos listos para escuchar tu decisión final. Una decisión muy difícil, pero ya la tengo tomada. Y quien sigue en la competencia para el siguiente reto es... Es... Reinhardt. ¡Reinhardt! ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia!